Es que esas carreras son o campeón docente o te vas fuera de España, es eso, es que o te vas a ser profesor o te vas fuera de España. A mí en Colombia no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan. Pero con meterme esa con las únicas carreras que dicen 10 años, entonces... Y la que no te gusta es ingeniería, ¿te gusta? Uff, me gustan, no me gustan. Uff, un día a otra, uff. Bueno, tenía años. ¿Cómo te vas? Yo me he buscado una punta de química en la valla. La cilla me la va limpia tu tiempo, no digo nada. ¿La qué? ¿Cómo se ha pasado? ¿Cómo se ha vuelto? Ah, ¿te llamarías en un teléfono? Sí. ¿Por qué te conozco? ¿Cuándo tienes los padres? El 6 y el 2. ¿Tú no puedes venir 5 meses sin estar aquí? No. ¿Tú te lo hablas en el verano? Espero, espero, espérate, espera... Espera, espera, espérate, espera, espera... ¿Esto tiene que ser a ti? ¿O no lo vamos? Ahora, ¿vale? Permítelo, ¿vale? 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 ¿Vale a ver un cambio de trabajo? Solo entre 35, ¿es cierto? Bien. ¿Ves? Ingeniero. Es lo que más... No, aquí hay que estar ingeniero. Puede terminar cuando vete a la carrera. Bueno, no va a ser el siguiente. ¿Qué pasa, Juan? Espero que esto nos salga así. Y eso es como... Bueno, la pregunta que yo... ¿Sí? Oye, Juan, la próxima vez te contamos... Si... Arrumbar, bolear, bolear... Con un tiempo... ¿Vas a enviar mañana a subir? ¿Es qué? ¿No? Ah, vale, vale. Pero si no hay que ir mañana. Ya, ya. Ya, pues... ¿La línea roja tienes? Las 5x-6, que está en este... ¿Está en este punto no me? Ah. Te lo copié en mi punto de ir de ti. Todavía no he copiado, por eso te lo pongo. Ah. Yo tengo que llevar a la 10. Tu vida acaba de cambiar. ¿No? No. No. No.